Buenas a todas las personas que nos seguís. Vamos a transmitiros una... Estamos en una situación de extrema urgencia porque estamos en un proceso de desahucio que ya tiene fecha para septiembre de este año con el cual llevamos en una situación bastante mala llevamos peleando muchos años, como sabéis para poder cambiarnos de terreno para poder cambiarnos a un terreno que le dé estabilidad a los animales ahora mismo son más de los animales los que viven aquí son animales con problemas, dependientes, ancianos hemos intentado hacernos cargo de casos que eran muy extremos y que sucedían y que al final el único sitio que han encontrado es este y somos su familia os podéis imaginar cómo estamos porque para nosotros, yo para mí, son mis niños son mis niños se quedan sin su hogar se quedan en la calle y bueno, vamos a intentar hacer todo lo que necesitan en nuestras manos o sea, yo daría mi vida por ellos, ellos son mi vida y desde cuando empezamos hace 12 años va a ser muchas veces no es fácil, como podéis imaginar piensas que todo siempre va a ser mejor muchas veces confías en manos de personas que te fallan no esperas que todo sea mejor pero bueno, las circunstancias son las que son y ahora disponemos de unos meses para irnos, es todo muy rápido va a ser un sprint necesitamos conseguir los recursos para irnos a un terreno que ya va a ser propiedad de la fundación va a ser propiedad de los animales del que nadie nunca los va a echar y que nos va a permitir ayudar a muchas más vidas y bueno, si quieres explica tú un poco más los detalles porque sepáis exactamente quizá porque llevamos muchos años esperando que no hemos ido actualizando sobre el cambio de terreno y sobre otras cosas porque nosotros también estábamos a la espera estábamos a la espera pero hace pocos meses, hace poco tiempo la situación se torció muchísimo y ahora, como decimos pues tenemos una fecha para un desahucio que ya está ratificada por el... no sé dónde se envía esto en la ejecución la ejecución, vale y vamos a estar en una carrera contra el reloj para irnos de aquí para conseguir los recursos para conseguir el hogar de los animales donde nunca nadie más, nunca más ponga en peligro sus vidas ni los vuelva a echar vale, bueno la peor situación en la que nos hemos enfrentado antes que no una aclaración nos desahucian porque nos quieren echar pagamos, hemos pagado siempre somos buenos inquilinos somos responsables pero no querían continuar y nos dijimos que no nos podíamos ir a cualquier sitio o sea, estábamos en unos trámites solo podemos irnos a una serie de sitios porque tenemos un... bueno, por tema de permisos de la normativa es inexistente para los santuarios entonces no podemos hacer lo que nos da la gana entonces, bueno llevábamos desde 2018 con los trámites de un terreno con la calificación y la calificación es lo que se necesita para acondicionarlo iba a ser una cosa bueno, pues que podía tardar pero es que han sido 5 años entonces no hemos llegado a tiempo en 2020 los propietarios de esta finca Santuario está formado por dos fincas por los de esta finca que es donde están loros, vacas bueno, y un montón de animales dijeron que no querían continuar entonces estuvimos intentando hablar con ellos explicarles la situación les digo exactamente igual y entonces empezamos el proceso de desahucio como estábamos con los trámites bueno, pues estábamos preocupados pero hasta cierto punto porque decíamos bueno, si podemos ir ganando tiempo y eso nos oye es como que se ha complicado, ¿no? se ha tocido toda la situación que giraba en torno a eso los permisos dañaban a tiempo cosas de las que deteníamos sí de repente ¿se han esfumado? habíamos encontrado una fórmula para poder hacerlo y esa gente pues no ha estado cuando lo hemos necesitado y bueno o sea, si es que nos pasa siempre lo mismo al final, pues bueno eres muy inocente confiando en que a la gente le importan los animales y bueno al final pues el mundo es como es para los animales y la gente que estamos dispuestos a ayudarles de esa manera pues a lo mejor no somos no somos tantos como nos gustaría ¿no? y somos más inocentes yo creo de lo que deberíamos ser pero bueno vamos a hablar de de la buena noticia bueno bueno, entonces vale ese terreno nada no es imposible no ha podido ser entonces hemos buscado de urgencia un terreno donde poder irnos porque si nos deshacen de aquí tenemos que poder ir a algún sitio y hemos encontrado uno ya lo estoy combinando hace muchos años al final elegimos otro mal hecho porque ya nos habíamos ido hace tiempo pero en aquel momento bueno y está disponible entonces hemos estado negociando nosotros somos una organización muy pequeñita o sea, en realidad pero hemos podido acordar una forma de comprarlo a plazos ¿sabes? de forma que podemos irnos y lo más importante ya tiene y creemos que o sea, podemos afrontarlo sí, podemos afrontarlo porque bueno porque nosotros por los animales lo damos todo el problema ahora es que nos han metido un plazo ya que ya es casi tenemos que hacer magia para conseguirlo pero bueno confiamos en que en el apoyo que nos vais a dar como siempre y en que puede salir este terreno lo bueno que tiene es que ya tiene un montón de cosas hechas y entonces aún así hace falta unos recondicionamientos porque al final aquí viven un montón de animales con muchas necesidades muy especiales muchos en diferentes sitios en diferentes zonas no pueden estar todos juntos ni nada entonces hay que hacer vallados internos para separar por parques hay que muchos van a poder estar a cubierto pero hay sitios que no entonces vamos a tener que hacer algunas cositas pues la normativa nos ha obligado a nuestro escuelero necesitamos una almacén para forraje pero bueno tiene algunas naves tiene agua de luz que es muy súper importante tiene vallado perimetral o sea tiene tiene vivienda ¿no? ahora tenemos aquí cinco personas todo el día con los animales 24 horas 7 días a la semana cuidándolos porque hay muchos animales con necesidades especiales entonces tiene básicamente todo lo que se necesita que ahorra muchísimo dinero muchísimo trabajo y muchísimo tiempo a pesar de que por por el tipo de animales ¿no? que tenemos y por sus necesidades pues hay que acondicionar sí entonces los detalles bueno vamos a dejar el link en la bio en Instagram en los enlaces y ahí está todo explicado todos los detalles para que entendáis bien porque bueno ahora al final estamos un poco preocupados y está siendo un poco caótico el vídeo pero es que no es fácil contar esto entonces os dejamos ahí el link y nada ayudarnos o sea creo que el santuario vegan es una acción santuaria es un proyecto súper guay para los animales o sea que estamos dándolo todo podemos hacer lo mejor o podemos hacer lo peor pero lo hacemos con todo lo que tenemos con todo lo que podemos y de la mira a Rita le encanta y de la mejor manera posible o sea tienen sus cosas buenas que es que vamos a estar ya por fin en un terreno en condiciones donde vamos a poder rescatar un montón de animales aquí al final estamos en un terreno que fue el que encontramos al principio pero hemos estado bloqueados mucho tiempo bueno por una serie de cuestiones que ahora no viene de caso y estamos esperando a que me lo terreno han estado 5 años al final no ha podido ser hemos perdido 5 años hemos tenido un montón de esfuerzo pero bueno no hemos perdido la ilusión ahora hemos encontrado este terreno a este sí que nos podemos ir muy rápido y necesitamos o sea necesitamos poder rescatar más animales es que al final necesitamos hacer aquello para lo que empezamos el santuario que marcar una diferencia y hacer de este mundo un sitio mejor para todos los animales incluidos los animales para que la gente se disfruta y se come y bueno lo llevamos a entorno vegan entonces no sé ¿quieres añadir algo? no tenemos un plástico de animales de este año y esa me río por no llorar vale pero o sea por un lado es algo que me da pena por otro lado sí que paso necesario que también me hace feliz que la población va a tener un lugar que es de los animales, de los que nadie le va a echar, que les pertenece, que va a permitir rescatar vidas y hacer todos esos proyectos que hace como decimos y separar, o como hace malas puntas, como va a venir Martina, como que podáis conocer a los animales, que hay que hacer antes. Lo intentamos transmitir por redes, pero sí que es verdad que la experiencia con ellos cambia la vida. Y bueno, vamos a ir un poco contra el reloj, lo que necesitamos, vamos a detallar lo explicado de lo que necesitamos económicamente, y el que se va a destinar ese dinero, desde la entrada para la fija, que es algo que nos hemos comprometido, hasta las instalaciones, para poder hacer la mudanza, que os podéis imaginar una mudanza con 300 animales, por lo que significa, pero van a flipar, van a flipar, porque evidentemente el sitio es más grande, el sitio es peor, bueno, sí, sí. Y luego además, bueno, pues en la fecha de ese proceso, el 21 de septiembre, vamos a intentar ganar tiempo como sea, porque al final estamos hablando de que necesitamos que nos den unos meses, que no están por la labor, pero vamos a intentarlo. Y también añadir que no os podéis imaginar la presión que llevamos, no os podéis imaginar todo el trabajo con abogados, ¿no?, de manos de abogados, haciendo entender que no es que nos quedáramos en esta finca, ¿sabes?, porque nos quisieron echar, es que no hayamos colocado un terreno, que la Comunidad de Madrid, las administraciones nos dejaran ir, que es que no nos dejan movernos muchos de los terrenos, que ha sido toda una vorágine. Y todo el trabajo que ha hecho principalmente Edu, ¿vale?, y todo el trabajo, todo el dinero que hemos invertido en abogados también, y todo el dinero que se ha seguido pagando religiosamente en la finca, y bueno, y el desgaste también emocional, ¿no?, que te hace pues estar cansado, estar triste, y queremos un poco pasar ya página, pasar ya página y enfrentar una nueva época, ¿no?, de donde las cosas dependan de nosotros, dependan de nuestras ganas, porque ellos personalmente son ilimitadas, me ayudan a los animales, ¿no?, y sé que mi equipo también, o sea, es una pasada las ganas lo que trabajamos desde el día hasta la noche en que ellos estén bien, y en seguir esforzándonos cada vez que una nueva vida llega al santuario, ¿no?, porque se pueda salvar y viva con su familia, se sienta querida, respetada y cuidada, así que, pues no sé, al final, eso también, ¿no?, que, pues todo el desgaste y todo el, todo el este que principalmente se ha llevado Edu, ¿no?, y de por fin, o sea, a solucionar los problemas, nos ayudarnos a una nueva época en la que es mucho mejor. Sí, bueno, nos imaginas, aunque sea mucho trabajo, nos imaginas en las noches que te ha quitado todo el sueño, y nada, y todo te, o sea, que te, bueno, nada, sencillamente, por favor, ayudarnos, que están todos los detalles en el link, hemos hecho una página para la campaña, necesitamos, lo necesitamos y lo necesitamos rápido y, pues, ayudarnos.